¿Quién podrá detener a nuestros sueños? ¿Quién será más feroz que nuestras almas? Todo puede suceder como quisimos, se trata de elegir nuestro destino. Valerosos corazones, compañeros, hoy es tiempo de partida hacia la gloria. Elegir ser feliz, dejar la oscuridad, cambiar la historia. No sirven las barreras contra el viento, no hay forma de parar un alma en bueno. ¿Quién puede ser mejor que tu esperanza? ¿Quién puede con tu amor? ¿Quién puede con tu fe? ¿Quién te detiene? Valerosos corazones, compañeros, hoy es tiempo de partida hacia la gloria. Elegir ser feliz, dejar la oscuridad, cambiar la historia. Valerosos corazones, compañeros, hoy es tiempo de partida hacia la gloria. Valerosos corazones, compañeros, compañeros, hoy es tiempo de partida hacia la gloria. Valerosos corazones, compañeros, hoy es tiempo de partida hacia la gloria. ¿Quién puede ser mejor que tu esperanza? ¿Quién puede con tu amor? ¿Quién te dé con tu fe? ¿Quién te detiene? Valerosos corazones, compañeros, hoy es tiempo de partir hacia la gloria, de elegir ser feliz de tan la oscura, cambiar la historia. Valerosos corazones, compañeros, hoy es tiempo de partir hacia la gloria, ¿Quién podrá detener a nuestros sueños? ¿Quién será más feroz que nuestras almas? Valerosos corazones, compañeros, hoy es tiempo de partir hacia la gloria, ¿Quién podrá detener a nuestros sueños? Valerosos corazones, compañeros, hoy es tiempo de partir hacia la gloria, ¿Quién podrá detener a nuestros sueños? Valerosos corazones, compañeros, hoy es tiempo de partir hacia la gloria, ¿Quién podrá detener a nuestros sueños? Gracias.